Damas y caballeros, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos, nos da mucho gusto estar en este emblemático complejo petroquímico de Cangrejera. Esto, como lo mencionó Rocío Nale, era ejemplo internacional en cuanto a los procesos petroquímicos. Desde luego, esto se creó antes del periodo neoliberal. Una vez iniciado el periodo neoliberal en 1983, comenzó a cambiar la política económica y también la política petrolera del país. Y ya sabemos cuáles son los resultados. Después de estar en los primeros lugares en el mundo en petroquímica, Ahora estamos importando petroquímicos. Y aquí está, a mi espalda, el ejemplo. Por ejemplo, cómo se dejaron en el abandono estas plantas. Por eso, ahora estamos rehabilitando plantas de refinación para dejar de comprar las gasolinas en el extranjero. Estamos comprando un poco más del 70% de las gasolinas que consumimos en el país. Vendemos petróleo crudo y compramos gasolinas. Y ni hablar de la dependencia que tenemos en cuanto a productos petroquímicos. Por eso el viraje, el cambio en política económica. No queremos seguir con el neoliberalismo, con la política de privatización y también cambio en la política petrolera. Vamos a procesar toda nuestra materia prima en el país. El propósito es que en el mediano plazo no vendamos petróleo crudo, que podamos procesar nuestra materia prima, producir las gasolinas, dejar de importar las gasolinas y hacer lo que podamos para iniciar el restablecimiento en el proceso de una política petroquímica nacional. Dejar las bases, los cimientos para que otros gobiernos continúen y se reestablezca la grandeza, el esplendor de la industria petroquímica nacional. Estamos aquí en Cangrejera para ver de cerca la posibilidad de reestablecer estas plantas, tener un tren de refinación adicional para procesar más materia prima en el país. En términos así muy generales, estamos pensando que con la rehabilitación de las seis refinerías vamos a poder procesar un millón doscientos mil barriles diarios y se está explorando la posibilidad de procesar aquí con la rehabilitación de esta planta doscientos mil barriles diarios. Con eso estaríamos ya logrando la independencia en cuanto al consumo de gasolinas. Estaríamos siendo autosuficientes produciendo las gasolinas en México. Como lo mencionó el ingeniero Octavio Romero Oropesa, también Rocío Nale, se está haciendo el análisis, el estudio para ver la viabilidad económica, financiera de este proyecto. Yo voy a esperar a que terminen ese análisis. Adelanto que tenemos elementos a favor tenemos estas instalaciones. Aunque es lo básico, tenemos el terreno. Ya es un espacio impactado. no se va a producir ninguna afectación al medio ambiente. Se tienen instalaciones que deben de ser modernizadas, pero muchas pueden rehabilitarse. es decir, hay manera de potenciar lo que ya tenemos aquí en Cangrejera. Eso me lleva a recordar lo que le contesté a un alto, muy encumbrado político de la pasada administración que me dijo que si cómo lo íbamos a hacer para sacar al país adelante. Y le dije que en tiempos pasados se habían logrado muchos bienes, se contaba con mucha infraestructura y que a pesar del saqueo del periodo neoliberal todavía habían dejado o no les había alcanzado a llevarse todo y con lo que nos habían dejado que con eso íbamos a rescatar al país. 10 lo que estamos haciendo. Afortunadamente no les dio tiempo, por eso hay que celebrar que el pueblo haya dicho basta en el 2018, que haya sonado la alarma, la campana y se detuviera el saqueo, porque con lo que nos han dejado, con eso se va a lograr el renacimiento de México, el rescate de nuestra nación. Yo voy a esperar el proyecto, vamos a analizarlo y sí tengo muchos deseos de que podamos rehabilitar este complejo y en particular el tren de refinación que se ajusta, ensambla con el plan de producir las gasolinas en el país. Vamos a esperar la propuesta y vamos a contar seguramente con los recursos, porque en las estimaciones, en la inversión, también si no se piensa en la corrupción, si son costos apegados a la realidad, el presupuesto rinde y con poco se hace mucho. si se tratara del periodo neoliberal y del contratismo que imperaba la corrupción que prevalecía, entonces sí, no alcanza ningún dinero. Ahí está el caso de la reconfiguración de la refinería de Minatitlán, invirtieron dos mil millones de dólares y producen menos gasolina ahora en esa refinería o se produce menos que antes de la reconfiguración, porque se robaron la mayor parte del dinero público, del dinero del presupuesto. Ahora los proyectos se ajustan a la realidad, ya no hay la robadera de antes, por eso nos puede alcanzar el presupuesto. Si acaso lo que tenemos que considerar es el tiempo, no sólo el presupuesto, sino cuánto tiempo nos lleva la rehabilitación del complejo y echar a andar el nuevo tren de refinación, porque no queremos dejar obras inconclusas. Si tomamos la decisión, lo tenemos que hacer pronto para que a más tardar en el 2023 estemos terminando, porque no vamos a dejar obras en proceso, tenemos que concluir todo, también no hacer lo mismo que hacían antes, lo que estamos nosotros padeciendo, que dejaron un cementerio de obras inconclusas de todo tipo, escuelas, hospitales, carreteras, trenes, porque lo que les importaba era el contrato, el recibir la mochada, no el hacer la obra, terminarla a tiempo en beneficio de la gente. Por eso tenemos que analizar bien el tiempo y considerar en el contexto de esta nueva política petrolera, cómo vamos a obtener la materia prima que se requieren en las plantas de refinación. Afortunadamente el año pasado se inició con la perforación de nuevos campos petroleros y se cuenta con petróleo ligero que eso nos da ventaja, pero ahora hay que ajustar nuestra producción petrolera a las necesidades de las plantas de refinación. Tenemos esa posibilidad porque está garantizado el potencial petrolero del país. Se trabajó bien el año pasado, este año en más de 20 nuevos campos de producción de petróleo y tuvimos la suerte de que se encontró petróleo de buena calidad en tierra y en aguas someras. ¿Qué hacían antes? Invertían en el norte y en aguas profundas donde o no había petróleo, no se encontraba petróleo o costaba o costaba extraer el petróleo. Durante décadas la inversión en Pemex se destinó en buena cantidad al norte y aguas profundas. Cuando sabemos que el petróleo está en tierra y aguas someras, ¿por qué procedían así también de manera irracional? Por lo mismo, por la corrupción, porque iban sobre los contratos. Todavía recuerdo cuando le entregaron a Repsol el contrato para explotar la cuenca de Burgos y se suponía que iban a extraer más gas que el que producía o extraía Pemex. Resultó un fracaso rotundo, claro, fracaso para la hacienda pública, no para Repsol, que se llevaron mucho dinero por ese contrato. Ahora se está invirtiendo de manera eficiente y por eso podemos planear y decidir qué petróleo requerimos para las plantas de dónde extraerlo con el menor costo posible. todo esto se puede hacer porque también nos dejaron y eso fue un activo de primera, nos dejaron trabajadores petroleros y técnicos capaces, especializados con los que estamos rescatando la industria petrolera y también podemos sacar adelante al sector energético porque cuento con el apoyo de buenos servidores públicos como Rocío Nale y como el ingeniero Octavio Romero Oropesa que trabajan de manera coordinada. Agradezco mucho a los trabajadores, a los técnicos de Pemex y les digo que no les vamos a fallar. Nadie tiene que preocuparse, nadie tiene que temer por despidos como era antes jubilaciones anticipadas o aumentar la edad de jubilación no se van a afectar las prestaciones de los trabajadores petroleros. agradezco mucho al ciudadano presidente municipal también técnico petrolero presidente municipal de Cuatzacoalcos Víctor Manuel Carranza Rosaldo que surgió de este complejo y también mi agradecimiento mi solidaridad mi apoyo respaldo al gobernador de Veracruz Huitlagua García Jiménez que lo he venido diciendo lo repito llevaba mucho tiempo nuestro estado Veracruz sin tener un gobernante honesto y con convicciones puro gobernador sin vergüenza se había padecido en Veracruz un estado tan importante que cayó en la decadencia por la corrupción un estado que como lo digo es más que eso más que un estado es una república que tiene de todo Veracruz pero por los malos gobiernos se padecía la paradoja de ser un estado rico con pueblo pobre ahora con Huitlagua García Jiménez se tiene la garantía de que el dinero del presupuesto que es dinero del pueblo se maneja con honradez y lo mucho o lo poco que se tiene se va a distribuir con justicia con equidad eso es una ventaja es una bendición que haya gobiernos honestos gobiernos honrados me da mucho gusto estar en esta región ya llevamos dos días aquí en el sur de Veracruz vamos a estar hasta mañana llegamos ayer hoy estuvimos supervisando obras mañana vamos a dar el banderazo en Medias Aguas ahí donde se va a llevar a cabo donde ya se está trabajando en la rehabilitación de la vía del ferrocarril del tren del Istmo ahí vamos a dar el banderazo mañana para impulsar el desarrollo del Istmo desde Salina Cruz a Coatzacoalcos la rehabilitación de los dos puertos Salina Cruz Coatzacoalcos y la rehabilitación de la vía del ferrocarril de Salina Cruz a Coatzacoalcos vamos a terminar este recorrido mañana estuvimos hemos estado ocho días en el sureste porque México no sólo es la capital de la república son todas las regiones del país y constantemente vamos a seguir visitando los pueblos los municipios los estados de la república gobernando desde abajo y con la gente muchas gracias a todas y a todos muchas gracias de todo corazón aplausos aplausos de la república a de la república a la república la república Gracias.